bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver cómo exportar un objeto 3d de sketch paint 3d entonces la idea es hacerlo como lo tenemos acá y luego exportarlo voy a borrarlo y volverlo a hacer si recordemos cómo se hace este tipo de objetos 3d que son sólidos de rotación entonces vamos a empezar dibujando acá una circunferencia en la parte inferior y a 90 grados vamos a dibujar nuestro objeto que vamos a exportar en este caso puede ser el diseño para un para un mango de espada donde se coloca la mano o puede ser otro tipo de uso artesanal o decorativo entonces vamos a realizarlo estoy mirando a ver si trabaja yo creo que acá nos queda bien y lo movemos porque hay que tenerlo centrado no se puede dejar sin sin centrar y vamos a buscar la mano para centrarlo vamos a buscar la mano para centrarlo y ahora vamos a ver si me puede olvidar el escape y listo ok como vamos a hacer un mango entonces vamos a venir acá en el arco y lo vamos a ver si esto acercamos un poquito más yo creo que ahí repetimos lo mismo al otro lado perfecto repetimos lo mismo a este lado pero más pequeño más pequeño ahí y acá ahora recuerde que en la parte inferior aparece en la medida bien vamos a borrar lo que nos sobra para hacer nuestro mango ok listo ya está el diseño del mango lo que lo vamos a hacer ahora es rotar los 360 grados entonces vamos a y así a centrarlo y lo vamos a rotar 360 grados perfecto ya tenemos ahí entonces ese es nuestro diseño un poco diferente al que teníamos inicialmente pero pues es dentro de lo que esperábamos está dentro de lo que se esperaba entonces vamos a ver a lo a ver acá pero en un momento eh necesito rotarlo verlo acá si si está dentro de lo que yo esperaba entonces no le va a poner textura acá eh se le coloca en en paint entonces vamos a borrar esto no lo necesito y vamos a ver la forma de exportarlo entonces eh simplemente lo tengo acá lo voy a exportar acá donde dice exportar y lo voy a exportar a fbx es un formato que recibe paint entonces vamos a decirle que es mango vamos a acá le decimos a ver dónde está sketchup sketchup no lo veo no lo veo bueno dejamos acá entonces mango mango ok listo y vamos a acá nos dice que eh los parámetros de de la exportación vamos a dejarlo así por lo que tiene por defecto y le vamos a exportar se empieza a enviarnos el modelo esperemos ahí aquí haga todo el proceso y un modelo ha sido enviado a procesamiento esto hay que esperar un poquito esperemos acá un poquito porque listo entonces le decimos que lo descargue ok vamos a pain y le decimos abrir examinar archivos nos sirve para diseñar videojuegos también esto para diseñar personajes de videojuegos entonces vamos a descargas y pues sketchup también nos podría servir si nosotros exportamos igual hay que tener los derechos en este caso esto es educativo bueno acá simplemente estoy explicando cómo se exporta aunque ya lo tenemos miren esto es ya el objeto realizado lo tenemos acá miren tenemos ya exportado a nuestro querido paint 3d que queremos pongamosle texturas ahora entonces vamos a decir adhesivo bueno eso se le pudo haber hecho también en en sketch vamos a ponerle texturas texturas yo tengo por acá una de metal vamos a agregar voy a decirle metal textura textura de metal textura de metal a ver metal brillante metal hacha bueno vamos a darle esa textura ahí toda extraña listo entonces yo acá ya tengo la textura la voy la voy revisando y la voy aplicando entonces acá ya nuestro objeto que te traíamos ay quedó un pedacito sin textura bueno no importa buscamos adhesivo buscamos agregar adhesivo textura bueno no lo dejo acá no lo grabó como textura entonces toca agregarlo de nuevo bueno normalmente lo dejo ahí textura textura oa este escudo dorado también es muy bonito lea otro otro vamos a usarlo cambiemos lo aprovechemos aprovechemos y lo cambiamos acá le ponemos el sello y giramos que va a estar interesante esa combinación me tengo que dejarlo así combinación un poquito extraña como que el óxido se va llenando va llenando las superficies bueno puede ser puede ser puede ser que lo dejemos así bueno no sé por ahora lo voy a dejar así bueno básicamente esa es la manera como uno exporta se puede exportar desde que he hecho a paint 3d y podemos trabajar nuestros proyectos podemos diseñar nuestros personajes se pueden hacer muchas otras cosas que a veces es difícil realizarlos en en sketchup en paint 3d y es fácil hacerlas en sketchup bueno dejémoslo hasta ahí hasta la próxima gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video